Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video en el que esta vez les voy a compartir los nombres más populares o los que están de moda en Lituania. Así que si les gustaría saber cuáles son, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, pues el otro día estaba ahí sentada pensando en las ideas, digamos que, de videos y me acordé que en Lituania cada año, no sé, en otros países, por ejemplo en México o en Colombia o en Argentina, Estados Unidos o España, no sé si se haga algo así, pero en Lituania cada año sacan las listas, digamos así, de los nombres más populares de ese año, hacen como sus registros, digamos así, sus estadísticas, el, 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 ¿cómo se llama? La oficina de registros, digamos así, o sea, donde, o sea, registro civil, digamos así, donde registran a los bebés. Y de hecho estuve leyendo que resulta que lo hacen tres o cuatro veces al año, así que de lo más seguro, este, que ya para cuando ustedes vean este video estarán sacando o habrán sacado apenas las estadísticas ya de estos, los primeros meses de este año 2023, pero la información que les voy a compartir va a ser como en general del año 2022, no de cada trimestre o semestre, como sea que lo hagan, sino que este, de todo el año completo. Y les estaré dejando en la pantalla también esos nombres para que vean también cómo, cómo se escriben, porque luego es el mismo nombre, pero en lituano lo escribimos de otra manera, o sea, como lo escriben, por ejemplo, en español o en inglés a veces también. Y bueno, entonces, en Lituania, así dice este, en el año pasado, desde enero hasta diciembre, según el registro civil, el nombre más popular, o sea, el número uno, es o fue el nombre Sofía, o Sofía en lituano sería Sofía, en español dicen Sofía y en lituano se escribe con J, y dicen que se lo dieron a 242 niñas, 242 bebés. En el segundo lugar es Emilia, que creo que también es bastante popular aquí, yo conozco una niña que se llama así, entonces en lituano dirían Emilia, Emilia, o sea, la I como un poquito más corta, una, bueno, las dos Is más cortas, y se lo dieron a 222 niñas. Y en el tercer lugar quedó Amelia, Amelia, Amelia en lituano. Los tres nombres escriben en lituano con J, porque para nosotros J es como Y, griega, digamos que para ustedes en español, como en palabras yo, por ejemplo, ¿no? O maya, por ejemplo. Y el nombre Amelia se lo dieron a 250 y una niñas. También dicen, o sea, aquí mencionan algunos otros nombres que también fueron bastante populares el año pasado, por ejemplo, Liapa, Liapa es un árbol, en español es Tilo, si no lo recuerdo mal, y también es el mes de julio para nosotros. También Lucne, Lucne creo que es un, no me acuerdo si un río o algo así en Lituania. Luego Patricia, o sea, para ustedes sería Patricia, para nosotros es Patricia. También Camile, o Camila para ustedes, Leia, o Lea sería para ustedes, Isabelle, o Isabel, Isabela, y Elia, Elia. Entonces estos son, o han sido los nombres, o fueron los nombres más populares el año pasado, en cuanto a las niñas. De los niños, en el año pasado, a 299 niños se les dio el nombre de Marco, que así se llama mi esposa y se me hace como extraño, digamos así, porque antes no, o sea, no digo que no existía, pero no era algo como muy popular, digamos así. Nada más que en lituano es marcas, marcas, y sí, suena como extraño para ustedes, porque para ustedes una marca es, una marca tal vez como una señal, por así decirlo, bueno, no señal, como marcas algo, ¿no? Entonces, este, o marca como de compañía, digamos así. Y bueno, aparte se escribe con K en lituano. Luego, a 280 niños se les dio el nombre de Benas. Benas es como Ben, como Ben Affleck, sí, se llama así creo el actor, ¿verdad? Y en el tercer lugar quedó el nombre Jerkos, con 259 niños, con ese nombre el año pasado, Jerkos. A mí me gusta mucho este nombre, no me sé su origen, pero hay un personaje, digamos que histórico, con ese nombre en Lituania. Y entre otros nombres como más populares en el año pasado, fueron también Jonas, que es como Juan, Jonas. Dominicas, que sería Dominic tal vez aquí, Dominicas. Yocubas, que es como Jacobo o Santiago, las dos versiones podrían ser en español. Lucas, nada más que en el lituano escribimos con K. Matas, ese nombre se lo mencioné hace unas cuantas semanas en un video que pues suena mal en español, pero para nosotros suena bien. Matas, Adomas, Adomas, que es Adán para ustedes. Y es ir, ya hablo del lito, no, Cayus. Cayus es otro nombre de niños, o sea, de los primeros, digamos, 10, o bueno, cuántos serían aquí, no los he contado. Así que los nombres más populares, digamos así, igual les pongo así como una lista, ¿no? Que fueron más populares en el año pasado. Y bueno, como para ver si las tendencias o las modas cambian, también decidí buscar cuáles fueron los nombres más populares un año antes, es decir, en el 2021. Y también los más populares en el año cuando nació mi hija, en el 2017. Bueno, ella nació en el 2007 a inicios. Y entonces les voy a decir, creo que los busqué del año 2016 y 17 por ahí, para ver si algo cambió, digamos así. Entonces, en el año 2021, entre las niñas o para las niñas, los nombres más populares fueron Amelia o Amelia y Emilia. Como pueden ver, pues, se mantuvieron el año pasado básicamente los mismos nombres. Y para los niños en el año 2021 fueron Marcas y Yokubas. Marcas, como pueden ver, mantuvo su lugar, por así decirlo, el año pasado. Yokubas se mantuvo en el top 10, pero un poquito como más abajo tal vez. Y otros nombres más populares en el año 2021 fueron, para los niños, Matas, Dominicas, Bernas, Jerkos, como pueden ver, algunos se repiten. Noyus, que sería como Noa para ustedes o Noe. Lucas también se mantiene. Yona se mantiene. Y Kaius. Como pueden ver, básicamente no cambió mucho. Tal vez cambiaron de puesto, de lugar tal vez, pero en sí los nombres son básicamente los mismos. Y para las niñas, en el año 2021, entre los más populares fueron Liapa de nuevo, Leia, Sofía, Gabya, yo tengo una sobrina que se llama Gabya, Lucne, Camille, Adele y Patricia. Entonces, hay un par de nombres como nuevos, por así decirlo. O sea, nuevos en el sentido de que no están en la lista de los top 10 en el año 2022, pero la mayoría se repiten. Y bueno, ahora pasemos al año 2017. Mi hija nació a inicios del año 2017. Y aunque bien es cierto que no la registramos en Lituania ese año, digamos así. Así que técnicamente, pues, su nombre no forma parte, digamos que de esta lista, por así decirlo. La registramos un poquito más tarde. Y pues, tal vez estaría como un par de años después, digamos así, en ese registro. Pero como sea, o sea, quiero mostrarles de nuevo si hubo alguna, o bueno, hay alguna diferencia dentro del año o entre el año 2022 y el año 2017. Y bueno, entonces, que dice que en el año 2017, para los niños, el nombre más popular entre los niños fue Matas o Mateo para ustedes y para las niñas Emilia. Como pueden ver, Emilia realmente se mantiene como entre los más populares en estos últimos 6, 7 años, digamos así. Porque dice que el nombre de Matas para niños fueron, o sea, se lo dieron para 441 niños y el nombre de Emilia 341 niñas. Luego, otros nombres en ese año 2017 más populares fueron para niños Lucas, también uno de los nombres más populares, y Dominicas. Para las niñas fueron Camila y Leia. También se han mantenido durante años, veo, yo al menos veo, digamos que según estas listas, estos datos, digamos así. Y aquí, o sea, también les dejaré como toda una lista y, por ejemplo, entre los nombres más populares en el año 2017, para las niñas también está mi, este, el nombre de mi hija está en el noveno lugar, que es Vilté. Vilté significa esperanza, bueno, Viltés es esperanza, pero cambia la terminación para que sea un nombre femenino, por así decirlo. O sea, porque los nombres femeninos en lituano no terminan con IS o AS, digamos así, entonces pueden terminar con A o con E. Y entonces está, o sea, estaba, no se lo dimos porque pues estaba, digo, no sabíamos, obviamente, digamos así, pero sí, entre los más populares resulta. Y en el 2016, de hecho, estaba en el top 3 el nombre Vilté, entre los más populares. El primero fue Emilia, luego Ostea, Ostea, es un nombre muy bonito la verdad. Y este, y el tercero fue Vilté en el 2016, pero yo la verdad es que no, no lo sabía, para ser sincera. Y entre los niños, en el 2017, los primeros tres, como les dije, es Matas, Lucas, Dominicas, y en el 2016, Matas, Lucas, Dominicas también. Así que pues esos mantuvieron su puesto, por así decirlo, esos dos años consecutivos. Y sí, pues estas son las estadísticas de algunos años en cuanto a los nombres más populares en Lituania. Y pues nada, hasta aquí este video, que sé que no va a ser uno de esos videos de los más como útiles, tal vez, por así decirlo, pero yo, bueno, a mí al menos se me hace a veces, como que me da curiosidad de repente saber ciertas cosas sobre otro país, o sobre su gente, digamos así, este, los porcentajes de cosas y así, o sea, como las estadísticas, aunque no me sirvan tal vez para mi día a día, pero es de repente interesante, no sé, cuánta gente habla un idioma, cuánta gente habla dos idiomas, cuántos extranjeros y de qué países hay en ese país, tal vez, este, qué nombres son los más populares, como en este caso. O sea, esas estadísticas, aunque a uno no le sirvan para su día a día, para su vida, tal vez en ese lugar, finalmente, no sé, a mí, personalmente, a mí me dan curiosidad, ustedes me pueden decir en los comentarios si a ustedes les da curiosidad este tipo de estadísticas y datos, y nada, no sé de dónde sea, o sea, de dónde me vean, digamos, pero me gustaría saber cuáles son los nombres, si es que se llevan este tipo de estadísticas en sus países, cuáles son los nombres más populares en sus países, pueden ser los nombres más populares de este año, si es que ya existen esas estadísticas, si no del año pasado o antepasado, o qué, o sea, si no existe nada de esto, pues ustedes pueden decirme como, pues, en su opinión, cuáles son los nombres más populares de hombres y de mujeres, o de niños y de niñas, todo en los comentarios. Y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.